Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en El Salvador, exactamente en la Puerta del Diablo y estamos exactamente más o menos a unos 14 kilómetros de la ciudad de San Salvador a este lugar usted que es catracho, pues seguramente va a encontrar bastante similitud a viajar de la ciudad al picacho es como bien parecido el viaje bueno, vamos a empezar por acá, debo decir que hasta ahorita estoy viendo la vista de este lugar y es increíble lo interesante de este lugar es que una, es gratis va, y dos, pues es como, es de vidrio la experiencia es, si sos, pues le tenés miedo a las alturas, la experiencia es vencer el miedo a las alturas parado en este vidrio, por acá tenemos algunos turistas, ¿pueden entrevistarlos? Sí Ok, ¿de dónde son? ¿de dónde son? De Canadá Ah, de Canadá, qué cool, ¿cómo dieron cuenta de este lugar? Bueno, yo soy salvadoreño Ok, ¿usted es salvadoreño? ¿Usted es salvadoreño de Canadá? Exactamente Ok, ¿cómo te diste cuenta de este lugar? Este, por YouTube, videos de YouTube me di cuenta y voy a ver que en verdad, lo que están diciendo es verdad, pues vamos a ir a ver Correcto, ahora, la expectativa y la realidad, ¿qué tal? Impresionante Impresionante, ¿lo recomendabas? Mil millones de veces Muy bien, muy bien, muy bien, bueno, muchas gracias, muchas gracias, y por acá también, ¿son salvadoreños de Canadá también? Sí, pero yo nací en Estados Unidos Ah, en Estados Unidos, sabe Yo soy mexicana, soy esposa del salvadoreño Ah, ok, mexicana, salvadoreño, Estados Unidos, ¿y usted? Canadiense Canadiense, muy bien, habla muy bien el español, ma, muy top, muy top ¿La expectativa y la realidad de este lugar? Oh, sí, claro que sí 100% tiene que venir a conocer y nada más se paga un dólar y puede estar aquí, ver todas estas bellezas Correcto, ¿y usted? Lo recomiendo a todos y está bien bonito, espectacular Muy bien Aclarando, aclarando que el dólar que se paga aquí es el dólar que pagas por el parqueo, no para entrar aquí, que eso es un datazo también Muchas gracias, muchas gracias Bueno, vean, ve, Nikiti, ¿y usted cómo se siente ahí? ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Temerosa a las alturas? Vamos, vean, solo miren la vista que hay hacia el horizonte, allá ve Qué hermoso este lugar, un lugar que de verdad vale la pena venir Y vean, lo interesante de esto, que solo cuesta un dólar y es por el parqueo y la seguridad Bueno, pues no está de más decir que este lugar es súper, súper seguro Vamos a seguir caminando por acá, vamos a leer qué encontramos por estos lados Y aquí se llama Parque Natural Puerta del Chamuco Puerta del Diablo El Diablo ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, loco? Hola ¿Hola? ¿Dónde sos? ¿Dónde sos? ¿Dónde sos? ¿Dónde sos? USA USA, yeah ¿Vos, loco, habla de español vos? Sí, aquí estoy Ok, vamos de aquí, este es de los cheles de acá ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Es tu video para YouTube? ¿Cuántos suscriptores tienen? Pucha, uno vale por los suscriptores, ¿qué feo? Tengo 50,000 suscriptores ¿Quieres una más? Vaya, ahí está, mira, mira, mira Mira, trae el fondo, mira, trae el fondo ¿Loco tu nombre? Diego ¡Diego! Mira, Diego, vos sos salvadoraño de El Salvador Sí Ah, bueno, es que ya encontró unos salvadoraños de Canadá Entonces, vos andas de guía turístico De guía, hoy me tocó Pero sos guía de verdad Vamos a atender a los fans primero Aquí está El chaucero, ahí está Ese mirito ¿Ya le diste follow? Que loco, damos 5 ¿Vos tenés YouTube? Sí ¿Tenés canal? No ¿Quieres hacer contenido? No Ok, este, loco ¿Qué es la puerta del diablo? Exacto Quiero saberlo de un nativo Fíjate que la puerta del diablo en sí Uy, que ya está remodelado Más que todo viene siendo como un centro turístico Un atractivo que más que todo los extranjeros Tienen que venir a conocerlo Ya que es poco, más que todo la vista Pero veo que hay como colinas Se cobra por las colinas, supongo yo Solamente de estas, la más grande Ok, vamos a ver, retíreme el dato aquí Este es la, vení, vamos a ver Venga, venga, no se me vaya ¿A qué es la colina más grande? O sea, si usted tiene asma, no suba ahí pues Mire, ahí está Esa es la colinota ¿Cuánto se cobra por subir ahí? No, creo que es un dólar por nacional y tres extranjeros Ah, ok, sí Hay que decir que somos Hondureños de El Salvador Ok, ¿y por aquella no se cobra? No, esa no Que allá, miren, miren por allá Allá también hay gente Y loco, ¿cuántas veces has venido acá? Con esta, tres ¿Tres? ¿Y has venido con la baby? Sí ¿Y qué se hace aquí con la baby? Venir a comer, estar tranquilo Este no me la es buena, este es de los que vienen a las 7 de la noche aquí Loco, a los Hondureños que están viendo este video Invítalos acá a la Puerta del Diablo No, pues los invito Aquí un salvadoreño Les invito a que vengan acá, que la pasen bien Y que vengan a conocer un poco lo que es El Salvador Muy bien, muy bien, andame a los 5, loco, buena onda Tiene flow, te chéle ¿De dónde eres de? ¿Ah? ¿De dónde eres de? Honduras Honduras I'm from Honduras Oh, one day I'm going to bring my friends over here One day ¿En serio? Yeah From California La Puerta del Diablo Ok, invita a toda la gente de California a que vengan para acá Ok Pero en inglés Ok Pero mira la cámara, ahí está la cámara Ahí está la cámara Ah, ese es famoso I'm going to bring all my friends from I'm going to bring all my friends from USA to here To walk the Big Mountain in here Ok Thanks bro Nice to meet you Buena onda En Honduras Datasoba En Honduras cuando algo queda muy lejos Nosotros decimos Vamos al culo del diablo Aquí existe la Puerta del Diablo Bueno Aquí vamos a ver qué más hay Aquí hay algunos Datasoba Por aquí nos habíamos quedado Por los Datasoba Entonces mire Dice Parque Natural Puerta del Diablo Aquí vamos a ver Dice Historia de la Puerta del Diablo Existen diversas Ah, es una leyenda Hay una leyenda Dice Existen diversas leyendas Que narran su historia Una de ellas cuenta Que en tiempos de la colonia La propiedad Pertenecía a la familia Renderos De donde proviene el nombre De los planes de Renderos La hija de esta familia María de la Paz Era cortejada por el mismo diablo Razón por la cual decidieron Casarlo Una noche después de haber cortejado A la joven El demonio fue perseguido Y al verse atrapado Decidió romper el peñasco Para escapar por el medio Desde ese entonces Se le conoce Como la Puerta del Diablo Por la curiosa forma de arco Que aparecen Las dos elevadas rocas La Puerta del Diablo El Diablo Ok Vamos por acá Ok Aparte de esto Yo me preguntaba Cuando veníamos Si de verdad Aquí Uno tenía posibilidad De desayunar Porque nos da mucho hambre Lo que sí vemos Lo que sí vemos Es que hay como más Para snacks Y no para desayunar Y como helados Vamos a ver Aquí Aquí venden helados Pero de último Vamos con helados De último ¿Cómo lo sigo? Ah El Chaucero TV En Instagram En YouTube Y Gazuvvx En las demás redes sociales Chaucero Señor Te lo apunto Vamos a ver Me están pidiendo el Instagram Ok Solo apuntalo Gracias Mucho gusto Nos vemos Nos vemos Bueno Vamos a ver por acá Aquí encontramos Aquí encontramos El tema de los souvenirs Miren Aquí encontramos Ya la venta De souvenirs Que si usted viene Si usted es de otros países Si viene por estos lugares Usted puede llevarse Su recuerdito Salvadoreño Por acá Mira que hay de todo ¿Podemos entrevistarlas? Sí, claro que sí Ok Vamos a ver Vamos a ver por acá ¿Pueden pasar? ¿Alguien puede salir Para que nos explique Qué tenemos acá? Mira Aquí tenemos de todo Tenemos pulseritas Tenemos de todo Bueno Desde aquí ¿Cuál es su nombre? Beatriz de Meléndez Beatriz de Meléndez Ok Beatriz ¿Qué tenemos en los souvenirs Acá hay más o menos Los precios? ¿Cuánto andan? Mire, hay desde un dólar En adelante Llaveritos Pulseras Bolsones Camisetas Vestidos para los niños Para poner llaves Hay de todo De todos los recuerdos Que usted necesite Para turista nacional Y extranjero ¿Tiene el mismo precio Para nacional y extranjero? Ok, muy bien No es como Honduras Porque de afuera Se lo doblan Ok, por ejemplo ¿Qué cuesta? ¿Cómo se le llama esto? ¿Es algo nacional esto? Es el cipitío Este es el cipitío Una leyenda Ok ¿Cuál es la leyenda del cipitío? Así, así, rapidito El cipitío enamoraba a las chicas Desde el río Les tiraba piedritas Eso es lo que hace él Enamorar a las jovencitas El chile es un cipitío Ahí lo voy a decir Usted es un cipitío ¿Qué cuesta esto? A dos dólares ¿Cuánto? Dos Si llevan tres Se la llevamos en cinco O sea, si llevamos tres En cinco dólares ¿Quiere un cipitío usted? Está bueno Vamos a comprar tres cipitíos Tengo tres cipitíos A quien dárselos Pero puede elegir otra cosa No solo se puede Ah, ok Pero ok Por ejemplo O sea, que por cinco dólares Yo puedo llevarme tres De estos llaveritos cualquiera Mire, esa gaseosa con churros ¿Cuáles? La gaseosa con churro, mire Aquí, mire Qué lindo Le dicen churras aquí también ¿Cuáles son? No, no son las cervezas nacionales Las que están adelante Ah La que dice Coca-Cola Ah, esto Aquí está Mire, aquí sale un jalapeño Diana Ah, los Diana son de aquí El Salvador Ah, es cierto Y mire Chocobananos Dios bendiga a los chocobananos Nunca he visto un llavero de chocobananos Logro desbloqueado Ok Y Ah, los elotes locos Pucha, no sé llevarme tres o seis Fíjate Ya se me puso complicado Y las pupusas ¿Las pupusas son de Honduras o de El Salvador? El Salvador ¿Aprueba las baleadas? Sí, pero son muy buenas ¿Verdad? Pero las de El Salvador tienen su toque Hay baleadas en El Salvador ¿A dónde hay baleadas aquí? Venden Hay lugares donde venden De repente, sí La misión de este catracho que anda en El Salvador Es buscar una baleada salvadoreña Y dice Ah, ya aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito ¿Y dan fiado? Sí, tiene que venir a ayudarme un día a trabajar Y con gusto le damos crédito Vaya Eh, ya me puse a chambear Porque ella no sabe que yo me sé la de chambear Ok, vamos a ver Vamos a hacer la respectiva cancelación Cinco dólares, ¿verdad? Así es Aquí tengo Mire, es que uno así como abuelito ¿Este cuánto es? Ese es de 10 Este es de 10, tenga Pues deme Voy a agarrar tres Voy a agarrar tres Vamos a ver ¿Usted elija uno, cheles? Usted es el cipitillo, compa Ya va de bolo usted, fíjate lo que le digo Ya va de bolo usted Eso no cuenta, Niquiti Ese no No, eso no cuenta No, ¿cómo no? Ah, ¿también cuenta? Ah, mira Este es como la camisa El Salvador Exacto, la de la selecta La de la selecta Esa se va a llevar usted Con el hotelo, con crema Mira, yo Usas Ok, no sé qué Un ganchito No sé qué llevarme Unas tortuguitas Esos cipitillos, ¿cómo es? Cipitillo, cipitillo Es tan bonito Pero este cipitillo Villezpanzón, loco Se parece a alguien con el que anda con nosotros Este La cipanaba La cipanaba es la mamá del cipitillo Ajá ¿Cuál es la leyenda de la cipanaba? Ella enamoraba a los hombres Era una mujer bonita, atractiva Los enamoraba por sus encantos Cuando ya los lograba enamorar Le reconocían su verdadera figura Que era como una bruja Y los volvía locos Es la historia de un hombre Que sale con alguien que se maquilla mucho ¿Es algo así, va? Sí, va Sí O así como ahora Es la historia de un hombre Que sale con alguien Que sale con mucho filtro en la foto Algo así Pero actualizado Entonces, esta es la cipanaba ¿Cómo es? Cipanaba Cipitillo Mire, ¿usted va a llevar cuál? La de la selecta Fíjese que por alguna razón Me gusta ese también Hay pandulce con café también Que los salvadoreños También Es bien Es que somos bien similares Los hondureños y los salvadoreños Somos casi la misma onda Este Lo único que cambia Es que aquí tienen el mágico González Ok, vamos a ver Muevo un elote loco Sí Y me voy a llevar Creo que me voy a llevar otra De esta de la selecta Fíjese Ahí está Muchas gracias a usted Ah, tiene bolsita Mire Muy bien Si usted viene aquí A la puerta del diablo No se olvide comprar Sus respectivos souvenirs Que de verdad Valen la pena Yarse un recuerdo De los países que uno visita Eso es lo bello Y aquí está Artesanías Valery Se llama acá Mire Artesanías Valery Al lado está Artesanías del Comal Y aquí vale Nosotros compramos Artesanías Valery Qué pedo Muchas gracias a usted Listo Gracias Tom Le vamos a regalar Esto Ah, me voy a regalar uno Este es un corta uñas Y destapador También ¿Qué nos quiso decir Con el reno un corta uñas? Sí, que nos cortemos las uñas Igual aquí nosotros esperamos Los esperamos con mucho cariño Recibimos mucha visita de hondureños Y aquí estamos para atenderlos Y recibirlos Listo Muchas gracias ¿Su nombre me dijo? Beatriz 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 nos dio un corta uñas Ahí está Muy bien Ok, seguimos por acá Allá hay más souvenirs Por lo que veo Miren Hay varios tipos Para comprar souvenirs Por acá Y vamos a ver si entrevistamos A otras personas Por acá Miren Algo están viendo Aquí esta gente Vamos a ver Ah, aquí es como Para tomarse una foto Aquí Este es como un pasillito Para que la gente hace Para tomarse fotos Qué loco Qué loco Miren Eh, hay catrachos Por allá Miren Fijo Fijo por el olor Los miramos Siempre los miramos Allá en Honduras Que tiene un buen programa De calidad O sea Es de los mejores programas De joven Que tiene este varón Gracias, gracias ¿Cuál es su nombre? Ovidio Ovidio Que no Ese es nombre almanaque Ey, así Ese es nombre almanaque El Ovidio ¿Qué santo es ese? Ovidio Santo Cachón Hijo Ya los anda puestos Santo Cachón Dice Ok ¿De qué parte de Honduras visitan? Somos de Tegucigalpa Ok Todos ustedes son de Tegucigalpa Sí ¿Cómo se dieron cuenta De la puerta del diablo? Eh, nos invitaron Porque venimos a un seminario A un congreso De cristianos De pastores Entonces nos invitaron Ok Y entonces venimos aquí Y venimos a Nos traen de paseo ¿Usted es pastor? Yo soy pastor, sí Ah, como llamamos Lo que significa el nombre Es pastor, va Muy bien, muy bien, pastor Un placerazo ¿De qué iglesia? Iglesia Ministerio Vida De la Colonia 21 de Octubre Ah, de la 21 de Octubre Yo crecí en la 21 de Octubre En el sector 3 Buena onda Bueno, placerazo, placerazo Nos vemos, placerazo Bendiciones Me gusta toda la actitud tuya Que es bien calidad Gracias, gracias, gracias Nos vemos Bueno, hondureños En El Salvador, señores Y por acá Aquí yo creo que cobran Por tomar fotos O no O andan con la fotógrafa Ah, ¿son de Nicaragua Ustedes? No No, salvagraño Ok, muy bien ¿Cómo funciona el trámite Aquí de la foto? ¿Puedo entrevistarte? Es que claramente Andamos en una excursión Ah, soy de excursión Yo creí que era el que tomaba La foto y las cobraba No, para nada Ok, ¿de qué parte de Nicaragua son? No, soy de El Salvador Ah, soy de El Salvador Ok De San Miguel De San Miguel ¿Y este lugar te gusta, loco? Sí ¿Primera vez que venís? Primera vez Ok, ¿qué es lo que más te gusta De este lugar? Pues el ambiente El clima Porque allá es caliente Sí, aquí es fresquito Aquí sopla el aire Bueno, te interrumpo, brother Buena onda, buena onda Ok Aquí la gente se toma La respectiva fotografía Hay un horizonte bien bonito Por allá Acerca de Chele Cómo se toma la foto ahí Salvaje Saluda ahí A la cámara Buena onda Bueno Aquí tenemos Más souvenirs Hay mucha tienda De souvenirs aquí Ahorita estoy solo En redes sociales En el Chaucero TV Nicaragua Usted es de Nicaragua ¿De qué parte de Nicaragua? Somoto, Madrid Somoto Madrid ¿Madrid o Madrid? No, Madrid Madrid Uy, qué cool ¿Y qué anda haciendo aquí? Estamos en un congreso evangélico ¿Usted también? ¿Usted es pastora? Sí, somos pastores Muy bien Dígamele ¿Ah? Es la tía de Ortega ¿Tía de Ortega usted? No, no soy tía de Ortega No, no, no Yo no lo conozco Dice Yo soy Somos pastores Somos pastores Sí, andamos invitados Démele un mensajito A todos los hondureños de Honduras Ah, que son muy amables Que me gusta la forma En que De atención Al nicaragüense A todo Al que viene De diferentes países Muy amables Los han recibido muy bien Es un país Tan precioso Que así quisiera Que fuera el mío Ok Placerazo Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno Seguimos Y aquí anda de todo Venga para acá chiques Vamos a ver Ya vamos a cerrar este video Y vamos a cerrar Con un buen adiós Pero antes Nos vamos a echar un buen Un buen helado Bien elote Vamos a ver por acá Algo que me gustó Leí algo de las propinas Bachelet Sí, vamos a ver Por aquí Es que Es que miren que es bien bonito Y muy parecido Miren Muy parecido Ay No hombre Míreme Qué loco Miren Ñiquiti Hay cánope Ahí ve Qué tumbado Está bien Bien Qué le pasa chiqui Salió ahí Saluda Es que el chelín Es el que El que anda ahí Con el flow Bueno Síganme por acá Y Para abajo Hay otro minador Vamos a Ah Si hay comedera Por aquí ¿Tiene hambre compa? Siempre Vamos a ver Y yo Hablando cosas De que aquí no se podía desayunar Y aquí encontramos Vean Aquí encontramos Donde usted puede Tomarse Un respectivo desayuno Veo que hay helotes locos No sé qué es eso que está ahí Pero Se va a ver Sabocho Y Esta es la otra Esta es la otra parte Ah Hay atole ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están saludando ¿Dónde están los que están saludando? Adiós ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien No veo Miren por acá venden atoles Aquí solo puro atol Quiero saber cuál es la diferencia Del atol de aquí al de Honduras ¿Cómo está? Hola, bien ¿Cuál es su nombre? Raquel Raquel Cuénteme ¿Qué atoles tiene aquí? Hay atolitos de elote De maíz tostado Y chuco con pan El chuco es el que venden allá En Copamba Que es como de frijoles ¿Es el chuco? Sí Lleva frijolitos Y lleva el guaste Ok Acompañaditos con pan francés ¿Pan francés? Wey Un chuco Atol de chucó con pan francés Un atol de chucó con pan francés ¿Usted quiere un atolito, mi tigre? ¿Déme un atol chuco? No ¿Cuál quiere usted? El limpio ¿Qué atol nos recomienda? Ay, qué lorito Mire, así Esa es la forma autóctona En que se sirve el atol chuco Para los que no saben Y para los que no saben De nada Este, déme un atol Que lo representa a ustedes Como salvadoreños El atolito de elote El atol de elote Y acá también Ok, muy bien Vamos a echarnos un atol de elote Porque aquí vamos a andar En guacalito ¿Qué cuesta? 1.50 1.50 Muy bien Tírenme el lunes en cuenta Vamos a ver Aquí quiero saber Cómo es que se sirve el atol Lo sacan De la atolera Oh, qué rico se ve eso Mire, se ve suculento Mire Eso es un atol Que representa totalmente A los salvadoreños Mire, qué rico ¿Y con qué se combina el atol? Solo así nomás se puede tomar Sí o si usted gusta Combinarlo con pan francés también Ah, este es el pan francés No, esos son tortitas de elote Ok, eso es Sí, el pan francés El pan francés El pan Si usted gusta se puede acompañar con ríguas Que las tradicionales son las que no llevan relleno Se les pone la porción de queso fresco o crema Y también le tenemos tortitas de elote por si usted gusta acompañar el atol ¿Este es como otra versión de pupusa? Sí También le tenemos ríguas rellenitas de quesillo y de quesillo con oroco Se parecen a las pupusas pero no es lo mismo O sea, se parecen pero no es lo mismo Esta de qué están hechas, de maíz De elote Ah, de elote Sí, y las pupusas están hechas de maíz Ok Entonces son diferentes Pero siempre es del mismo elote Del mismo elote Ok, vamos a ver Aquí vamos a probar, señores Un respectivo atol de elote bien caliente ¿Con cucharita y cucharita? Ah, es con cucharita, es obvio Vamos a ver Con esto Miren, miren Espesito, eh Espesito Y dulcito Qué rico, Gustavo Está, está, está El hambre, va, también, va El hambre está también No, está súper rico ¿Cuánto es? ¿Cuánto le damos? 1.50 Ya le vamos a pagar Aquí vamos a sacar el billetillo Porque después dicen que los influencers andan comiendo gratis Y no es así, va Por acá Aquí está, tenga, ve Me cobra 1.50 Y aquí vamos a dar a nuestro encargado en gastronomía A que se tira, a que se eche la tola acá Ah, ¿y ustedes son de dónde? De California De California De California ¿Qué tal les pareció La Puerta del Diablo? Guau Espectacular Espectacular ¿Valeó la pena subir 14 kilómetros hasta acá? Sí Totalmente ¿Y se tiró por el canopy? No No, nada de miedo Ay, sí ¿Y la sensación de pararse en el vidrio? Por la orillita y bien agarradita Bien agarrada Ah, sí Le tiene miedo a las alturas ¿De dónde? ¿Todos vienen de California? Ah, ellos, ellos Muy bien De Texas De Texas Sí, anda tímida Anda cohibida Bueno, un placerazo, placerazo Bueno, vamos a ver Por acá Miren, aquí hay de Lo que veo es que Aquí de verdad Aquí hay de todo Miren, ve Aquí tenemos más vistas Seguramente Mira, allá Allá tenemos un pueblo Y por acá alguna Una vertedura de aire Bueno, es hora de terminar Y quiero terminar este video Con algo bien interesante Que son los souvenirs Una maquinita que yo vi arriba Que me gusta bastante Que es Me llamó mucho la atención Porque nunca lo había visto En un centro turístico Y es lo que quiero Es lo que queremos probar El día de hoy Para ello Regresamos a donde iniciamos Vamos a ver Regresamos a donde iniciamos Y vamos a ver Que flow por acá Mira, esta máquina Que está aquí Me llama mucho la atención Dice por acá Mira, chele Mira, dice Transforma tu propina Moneda En un souvenir Ahí Y aquí dice Que vos tenés que meter Una moneda De cuarto de dólar O sea, 25 centavos Y puedes agarrar Uno de estos Oime, que culpa Entonces vamos A ver Dice Selecciona La imagen Girando la palanca Ah, ok Este uno de aquí Hace esto Así es va Sí, ahí Ok Entonces Inserte Ah, dos monedas De 25 Y otra de 1 Tiene otra de 25 Aquí está La de Esta es la de 25 ¿Será que este es de 1? Sí, yo creo que este es de 1 Vamos a ver Por acá Vamos a ver El chele Que aquí anda Anda con la billete Este es Cuarto de dólar Aquí está Entonces Vengan Tenga aquí Chele Y vamos a hacer La magia Ahorita Entonces venimos Que pedo Algo estamos haciendo mal Acá Será que esta Es aquí Vamos a ver Algo Algo No estamos haciendo bien Aquí Espérate ¿Cómo es el truco aquí? No depositar Las monedas Con cinta O maltratar Ah, pero esta Esta no tiene cinta Pero esta no la agarra Espérate Vamos a ver Estamos fracasando Aquí Nosotros Hola Por aquí No están grabando Estamos en los Ah, nos están pidiendo Una foto por acá Eso Mira, entonces Acá Venimos Vamos a probar otra vez Metemos esto aquí No sale Vamos a cortar Ocupamos Que alguien nos explique Aquí cómo funciona Esto Vamos a ver Nos acabamos de dar cuenta Que hicimos algo mal Metimos una moneda Que no era Y pues nos la tragó Y pues ni moda La perdimos El toque aquí Es una de un centavo Y dos De veinticinco centavos Entonces Estamos haciendo Todo mal nosotros El código no era así Entonces ya metiéndola De sentadito aquí Ahí está ¿Eh? Y ahora qué? Vamos a ver Antes de insertar la moneda Baja el brazo Ahí está Mire Y me voy Con mi recuerdo De cobre De San Salvador Mire Muy bien ¿Qué es esto? Dice Parque Natural Puerta Ah, esta es la insignia Aquí Parque Natural Puerta Del Diablo Bueno Señores Nosotros Bien tranquilamente Vamos a terminar Este video Pero Quiero terminarlo allá Como los grandes Y bueno señores Así terminamos El recorrido En la Puerta del Diablo En el hermoso País del Salvador Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!